Música 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 Bueno, hoy vamos a ir a Chetulul con mi novia porque es su cumpleaños, acabo de terminar de hablar por teléfono al fin, vaya pues nada, vamos a intentar vloggear todo este día así que, ¿cómo te sientes antes de tu cumpleaños? Bueno, antes de salir por tu cumpleaños Bien, te vas a subir al barquito hoy, aunque no lo sepas todavía Vale, toma la cámara, voy a arrancar porque, para los que no sepan el el barco de Chetulul es mi fobia literal, es mi fobia me muero al subirme Hace unos años en la feria de Xela había un barquito y dice que yo lo obligué la verdad es que no lo obligué él se subió por su voluntad Tu abuela es testigo que me obligué se desmayó el güey se desmayó en el barquito Dígame que no te desmayes No me desmayé pero tenía una cara de aflicción seguramente Ya se iba a desmayar así que no finjas fortalece a donde no lo hay No sé si nos hicimos como una hora pero no importa ya se siente el calor ya necesito quitarme la chumba Vamos a ver qué tal porque no puedo gritar eso es una de las cosas que no había pensado y cuando no gritas en un juego mecánico te estresas Pero estresado vivís ¿Ya vamos a entrar? Bueno, no esa soy yo Ya vamos a entrar ¿Traes efectivo? No ¿Cuánto nos cobran aquí? 10 pesos Este es un problema que nos pasa normalmente Tengo 10 varas Todo el tiempo Como típicos millennials no andamos efectivo todo es con tarjeta o transacciones por el teléfono y cosas así Entonces 20 amor son 20 Oh rayos Buenas ¿20 que sale? Tarjeta no reciben, ¿cierto? Acá solo es efectivo entonces sí reciben y tenemos es que solo tarjeta traemos Ajá ¿Quiere un cajero? ¿Puede ir allá? Ah, sí, tengo, sí, tengo Ah, sí, 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 sí Sí, 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 sí Vale Sí Perdone Tenía 20 que sales, amigos eso nos ha salvado totalmente la entrada Sí, no mames ya, ya, ya estaba viendo la cara enojado ese señor Ay, creo que hay que buscar un cajero porque no tenemos efectivo No tenemos efectivo nunca tenemos efectivo es una mierda Más 16 Bueno, ya que podemos parar con tarjeta no va a hacer falta cargar efectivo ¿De quién estás hablando, mi amor? Ahí, vale, vale, vale Ahora ya que es tu cumpleaños vas a desear lo que sea ahí pero se lo vas a pedir a Santa Claus, ¿no? Ok Novios y marios, no Yo te hago el video Te díselo ahora Quiero que me salga la visa O sea, iba a pedir un dragón pero no me animé o sea, pude su cara maquillada no me lo permitió Sí, estaba muy maquillado pero estuvo bien, estuvo bien Tengo mi foto con Santa Alguien tendrá su visa porque se lo pidió a Santa Estados Unidos ahí te voy Acabamos de hacer unas tomas así bastante, bastante épicas pero aquí Gloria tenía un detalle bastante interesante sobre los juegos Dice que, bueno cuando tenés el cabello largo como yo te tenés que hacer una cola no puedes subirte a los juegos mecánicos con el pelo suelto te lo prohíben ni tampoco con una cámara en la mano seguramente ya veremos qué hacemos Te cuidaremos, amiguita Sí No te quebraremos porque eres mía o sea, él no lo sabe pero... ¿Qué? Eres mi regalo de cumpleaños y navidad Ahí está, te Brandi Eso está muy para niños, ¿no? Es que es el único juego donde Richie Jill no tiene miedo LOL Recuerda que no hace mucho salir de una cirugía entonces A... O sea, si no es un pretexto La cámara la puede dejar a este lado, ¿todo bien? 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 O sea, nos fuimos al gusanito y anda con el drama de las cordales Nos vamos a subir a esta chingadera a ver cómo nos va porque se ve, se ve se ve letal, ¿no? se ve letal es letal, ¿no? no, es letal esa madre entonces, es letal es letal es letal esa no la sentí estúpida mi cámara, idiota lo rompí por agacharme igual me bañaron no valió la pena nos bañaron todo pero la idea fue tuya entonces no puedo decir nada bueno, después de estar ya media hora en el baño intentando secar esta madre puta por dos nos tiraron toda su maldad de chagua sí, sí, sí esa señora tenía algo en mi corazón la señora y el otro chavo de ahí pero bueno en fin estamos aquí frente al templo etical una réplica una réplica que está en Chetulul si era algo similar si era parecida o no pues ella ya fue entonces me dice que es más grande es más ancha y todo entonces es una réplica bastante cercana pero más pequeña ahorita estamos buscando un lugar para que él pueda comer porque sus cordales no le permiten comer hamburguesitas como alguien normal ex cordales entonces saludos a todos los ex cordales a todas las ex cordales oye que vamos a ir a comer sí, de hecho al primer juego que me subí comencé a sentir así como cierta molestia pero Fernanda si estás viendo esto no ando aquí no ando a una semana después de haberme hecho la cirugía así que todo tranquilo todo bien el barquillo si ya me pregunta algo diré que tú me forzaste a venir ay no ¿qué? ¿qué? alguien viene haciendo berrinche es que ¿por qué no te puedes subir con? berrinche anda solo miren su cara de berrinche no, no voy a subir a eso no me voy a subir al pinche barco después de haberse subido como 10 veces al pinche barco te lo perdiste te lo perdiste sí, yo no yo no me subo a estas ondas pero vamos a ir a una zona extrema para ir a escalar y esas cosas y creo que ahí por ahí va a ir terminando ya el día creo ¿verdad? porque luego hay que regresarnos a Shela y todavía siento húmedo entre mis piernas vaya no puedo no tengo cordales huele los dedos los dedos sí y ya no es que fácil están los de abajo pero arriba las piedras están lisas entonces no te puedes agarrar vale pero lo vencí para toda la banda que nos está viendo ya terminó ya terminó el día terminó la diversión alguien terminó con ampollas en las manos entonces algo que decir antes de cerrar este video pues gracias por pasar el cumpleaños conmigo así es su cumple no lo habíamos dicho así todo el día y pues vamos a regresar en febrero para su cumpleaños sí porque nos llevamos solo dos meses en dos meses nos vemos en dos meses regresamos aquí vamos a hacer las cosas más extremas por mi cirugía otra vez pero vale mariscal de campo adiós adiós a múa múa pero así dígan siempre dígan dígan no un múa múa múa